Regresa mi amor, siempre te estaré esperando ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor, yo sufriré Sé que también lloraré, se fue y nunca jamás volvió Tan sola y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Un día se fue, me dijo yo volveré Diciéndome, tú eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan sola y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé ¡Viva y si te buscás! ¡Viva y si te buscás! ¡Viva y si te buscás! ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor, yo sufriré Sé que también lloraré, se fue y nunca jamás volvió Tan sola y muy triste me dejó Tan sola y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Un día se fue, me dijo yo volveré Un día se fue, me dijo yo volveré Diciéndome, tú eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan sola y muy triste me dejó No sé, no sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Se fue y nunca jamás volvió Tan sola y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ¡ay, qué pasará! ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ¡ay, qué pasará! ¡Suscríbete al canal!